mi semana mi semana mi semana mi semana yo, this is my week saludo gente, una semana nueva hoy es lunes hoy es el día que supuestamente viene el eclipse solar y no tengo gafitas oye, decidí no comprar las gafitas porque no sé si van a funcionar estoy aquí en la cocina haciendo cafecito la esposita todavía creo que está durmiendo pero ya mismo la despertamos para ver el eclipse amor, déjame grabarte no quiere que la grabe mira, mi esposa vio en las noticias una idea que tú coges una caja de zapatos y le pones papel de aluminio por el lado papel blanco por otro le hace unos boquetes para ver el eclipse y se motivó lo quiere hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, aparentemente si funciona la cajita luego de varios intentos logramos que funcionara digo, Ramilid logró que funcionara ¡Oh my goodness! déjeme explicarle lo que me está pasando yo me siento tranquilo en la sala de mi casa a ver las noticias y mi esposa empieza a mirar cuántas espinillas yo tengo en mi cara esto es cierto esto no es para el video esto no es que dijimos vamos a hacerlo para bloguear no, es que ella se pone a contarme las espinillas y a traquetearme la nariz cuando quiero ver la televisión tranquilo que casi no tengo oportunidad de ver las noticias ahora busco una cosa ahí que me va a poner supuestamente para sacarme las espinillas ¿por qué? porque esto me pasa a mí ¿qué tú haces? limpiándote el área ay Dios mío a mí me huele que esto va a terminar más mal mira, déjame apagar eso necesitas como cuatro para esa nariz yo creo que esta porquería no funciona ¿por qué? porque no se ve nariz hoy es martes y los martes oficialmente ya son de mensaje positivo y hoy tengo uno para ti no, no no voy a sacarme el chicle no voy a hacer qué más que un consejo positivo hoy voy a hacerte un récord ¿qué? un reto un reto oye, quiero que vayas a una red social a WhatsApp a Instagram a Facebook a donde tú quieras y le envíes un mensaje de motivación a alguien dile oye estás haciendo las cosas bien oye me gusta lo que hiciste te quedó brutal algo que los motive a seguir hacia adelante estamos muy llenos de personas que te dicen lo mal que tú haces o lo mal que lo hiciste hoy es diferente hoy quiero que sepas que lo estás haciendo bien hoy quiero que sepas que si estás luchando vas a tener recompensa haz lo mismo tú déjale saber a alguien es necesario lo necesitamos ok más o menos ahí tienen un reto positivo algo chévere para comenzar este día parecen seis sándwiches pero son dos el derrame es de pastrami el mío de bistec y pastrami estamos en Ponce aquí voy a estar el 16 de septiembre con mi suegra no me deja Ponce es lindo buenos días mi gente hoy es miércoles estoy aquí en la oficina estoy a punto de subir uno de los vlogs que he hecho estuve toda la mañana reunido y se me quedó la cámara pero realmente no era tan necesaria porque no iba a poner la cámara allí a grabar mientras me reunía y de aquí salgo que ahorita a las 3 de la tarde tengo otra reunión hoy así que miércoles no hay mucho que ver mañana jueves nos vemos nuevamente hoy jueves no blogueé por la mañana porque estaba en la emisora y ustedes me han visto en la emisora 40.000 veces así que estoy blogueando ahora que estamos llegando al ensayo de la obra navideña y que hace un youtuber cuando llega temprano a un sitio no es aprenderse sus líneas es volar el dron un dron volar pero mira mira lo que voy a hacer vamos a ponerlo aquí ok vamos a tirar una foto ok espérate esto es una foto y blogueo a la misma vez ok una dos ahí está viste viste que lindo de show de show nada en unos minutos vamos a empezar a ensayar yo creo que tu haces que tu haces hoy es viernes vamos camino a loiza puerto rico a hacer un show privado hoy para el municipio de loiza tengo una menta en la boca por eso me veo así vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete al canal! Acabo de hacer un show asquí en las facilidades del monumento histórico Cueva María de la Cruz en Loíza. ¡Esto es precioso! Bueno, esto le dicen la Cueva de las Abejas porque hay 55 y pico. Bueno, 55 y pico, no. Si es 55, es 55. Hay 55 cormenas de abejas aquí dentro, pero se mantienen ajivas. Eso es lo sorprendente. Yo no me atreví a entrar, pero la muchacha me dijo, no, se mantienen ajivas, no bajan. Bueno, hoy es sábado, estamos en familia y vamos camino al trampolín park. El Otá de Pulilera. ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Amor! ¿Se te olvidó quitarte las medias? No, es para que no me des frío. Para cerrar la semana, qué mejor que estar viendo un momento histórico a Mayweather peleando con un UFC, MacGregor. Y bueno, ya perdimos uno en la batalla. Perdimos uno que no le interesa mucho. Pero nada, esto es historia. Se acabó la pelea. Ganó Mayweather. Era lo que nos imaginábamos que iba a suceder porque él era el boxeador. Pero la pasamos brutal en familia. Vimos historia. Pasamos una semana cañona. Lo que falta es que tú te suscribas a este canal. ¿Cómo es, Rami? Cántale. No, que me hago chorno. Pues hazme el coro. No, you need to be crack, 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 crack. Ok, este nada. Nos vemos la semana que viene.